Eeeh Sin más vamos a empezar Eeeh Es un mercado en el que no vamos a hacer ninguna incorporación en principio Si acaso salida Salida si puede que haya Teiseira debería salir Y ya está En principio es el único jugador que va a salir del equipo en este mercado de invierno Llegar Pues llegar no va a llegar nadie Eeeh Hay jugadores aquí en la lista Si tengo por aquí algunos jugadores pero Como digo en principio En principio no va a llegar nadie al equipo No Es que no vamos a hacer nada Así que bueno Pues vamos a Vamos a empezar el episodio Tenemos por aquí el filial Hay nuevos jugadores en el filial No lo he mirado Están Granero y Sergio Álvarez Que creo que ya estaban Así que no No hay jugadores nuevos en el filial O si hubo jugadores nuevos creo Pero no eran demasiado buenos No lo sé Da igual Vamos al partido Contra el Atlético de Madrid A ver si dejo de trabarme Y A ver quién juega 94 de espíritu eh 94 de espíritu Teníamos más espíritu la pasada temporada Pero es normal ¿no? Si nos fijamos en la parte De arriba El tridente es nuevo Y Thiago y Pogba también son jugadores nuevos También van aquí en defensa Hay muchos jugadores que han llegado nuevos al equipo ¿no? Y es por eso Que el espíritu no está tan alto como antes Pero poco a poco lo iremos subiendo Estaba en 98 si no me equivoco En La pasada temporada Y ahora mismo está en 94 Poco a poco como digo Lo iremos subiendo Vamos a poner A Dembélé Está por ahí Mbappé Hay que quitar a Dybala Hay que quitar a Dybala Podríamos sacar Podríamos sacar a No sé Vamos a sacar A Malcom Venga Vamos a sacar a Malcom Estaba aquí No sé yo sinceramente quién saca Vamos a sacar a Malcom Y jugamos arriba con Malcom Mbappé Y Dembélé Vamos a poner a Stones en el banquillo Por Varane Vamos a meter a Sau Vamos a quitar a Neymar Y a Dybala también Y nos vamos a ir al partido ¿Vale? Nos vamos a ir al partido Contra Contra Atlético de Madrid ¿Vale? Partido importante Con varios suplentes Pero bueno Suplentes de calidad No Malcom Dembélé Son suplentes de muchísima calidad También el Engliet en defensa Tenemos un equipazo ¿Vale? Tenemos un equipazo Vamos bien de momento Hemos recuperado el liderato Después de que el Madrid Haya estado dolido Durante gran parte de la temporada Y ahora tenemos que seguir Subiendo victorias Tenemos un tramo ahora Bastante complicado Muchos partidos duros El primero este Después tenemos Valencia Villarreal Sevilla Betis Atleti de Bilbao Una locura También tendremos Copa Champions De todo Barça Atlético de Madrid En el Camp Nou Ya ha empezado el partido Y tenemos a Dembélé Y nada Se lo va a tomar con calma El equipo parece Ojo a la contra El balón largo para Vitolo Vitolo dentro del área Vitolo que lo ha hecho fatal Vitolo lo ha hecho fatal Lo ha hecho fatal Después ese se ha comido el pase ahí Creo que era Salah Fatal Vitolo Tenía clara ocasión El Atlético de marcar Acabamos la primera parte Empate a cero Al descanso Sin ocasiones La verdad Hemos tirado nosotros una vez No ha llevado mucho peligro El Atlético no ha tirado Tuvo esa jugada ahí Que Vitolo se quedó solo Y desperdició completamente Y nada Pues vamos 0-0 al descanso No considero que sea muy bueno el empate Vamos a tener que cambiar algo Para que el equipo mejore la segunda parte Tengamos más ocasiones Y marquemos el gol de la victoria Ojo Pogba dentro del área Para Malcom Y Malcom que marca el primero Ahí está Tío Una jugada aislada No Realmente no ha sido una jugada aislada Estamos atacando nosotros La segunda parte La verdad es que la estamos dominando bastante Estamos atacando Pero no estamos teniendo ocasiones No Esta ha sido la primera así clara Y ha sido un pase de Pogba Ahí para Malcom Que ha llegado en el segundo palo Y ha marcado El primer gol de este partido Se acaba de sacar al Atlético Un gol de la nada Primer tiro del Atlético Creo que sí Creo que es el primer tiro del Atlético de Madrid En todo el partido Gol de Gol de Mané No sé Despeja al inglés Le cae a Rodrigo Rodrigo allí en la banda con el otro Rodrigo que pone el pase ahí Para el número 30 Sí, es Mané Toca de cara con Lewandowski Creo que es Y hace la pared Y marca gol Oye, pues muy bien el Atlético, ¿no? Marca en el primer tiro Que tira en todo el partido Oye Muy bien, ¿no? La estadística es buena Un tiro, un gol Oye, precisión máxima 100% Pues nada Pues nos queda No sé 5 minutos creo Para marcar el segundo Menos incluso Pues nada Pues a ver qué podemos hacer Estamos en el tiempo de descuento Minuto 91 Queda un minuto Es la última jugada seguramente Es Messi Es la banda de izquierdas Pone el centro con la derecha ¿Qué haces? ¿Por qué pones el centro con la derecha? No lo sé ¿Va a llegar Kimmich? No, no va a llegar Kimmich Va a llegar Rodrigo Y Rodrigo lo aguanta Y Rodrigo ¿Qué hace? Caiga del partido 1-1 ¿Cuántos tiros al Atlético Vamos a ver? Ojo, ojo, ojo No, todavía no Ojo Ahora sí Ahí está Bien Bueno, pues el Atlético de Madrid Claro, sí Venga Vale Bueno, pues nada Empate a uno ¿Hemos merecido ganar? Sí En la primera parte Digamos que ha estado igualada Apenas ha habido ocasiones Pero en la segunda parte Hemos sido superiores Muy superiores Hemos tenido el control del partido Absolutamente Y el Atlético de Madrid Ha llegado una vez En la segunda parte Ha tirado una vez En 90 minutos Y ha marcado un gol Muy bien Muy bien Pues nada Pues otro empate seguido Porque sí En el último partido Empatamos contra el Madrid Y ahora empatamos contra el Atlético Muy bien Bueno, novedades aquí Para renovar con muchos jugadores Con Luling No Oye, Luling no va a ser Borja Mayoral de esta serie ¿No? Para el que no conozca El caso de Borja Mayoral Año pasado La Liga Masters de Madrid Borja Mayoral estuvo Meses y meses y meses Sin querer renovar Al final renovó Vale, al final renovó Pero costó Costó muchísimo Pues esperemos que Luling No sea igual Que no sea los mismos problemas A ver Dibara ¿Qué podemos hacer contigo? 77 Venga Si te puedo subir la cláusula Mejor Vale Puede parecer una montería Pero al final Me da muchos avisos Tío De que van a pagar la cláusula Al final no pagan nada Al final no pagan nada Pero bueno Por si acaso Vamos a subir la cláusula De los jugadores Si podemos Y ya está Más años de contrato Parece que no quieren 82 Venga Nos lo vamos a jugar con Varane Un 82% Para bajarle un poco el sueldo Kimmich 80 Venga 80 nos lo vamos a jugar Vale A partir de 80 Nos lo vamos a jugar A ver si Puedo conseguir bajarles el sueldo 78 No 78 no me termine de gustar Así que le vamos a subir la cláusula A Dembélé Malcom No le puedo meter más años de contrato 82 Venga Vamos a jugar con un 82 Stones ¿Qué? ¿Te puedo bajar? Si 82 Pues venga Seguimos El tema de los años de contrato Creo que no me va a dejar subir a ninguno No De hecho hay algunos que ni los estoy mirando Porque es que no No me va a dejar ni de coña Vale Bueno Uf 79 Casi Casi Venga No me lo voy a jugar Vale Vinicius Vinicius 80 Venga 80 80 es el El mínimo que estoy poniendo Un 20% Como mucho De que falle alguna de las operaciones Y seguro Seguro que va a fallar alguna Eso Tenerlo Tenerlo clarísimo A ver Se ha roto la negociación Y la falta de pegar al club Es una de las posibles razones Dudo seriamente que tenga intención De ampliar su contrato ¿En serio? A ver Looney No me jodas 73 75 Si le pongo esto al máximo 82 Venga Vamos a intentar ponerlo 82 Va a cobrar bastante No va a tener una cláusula muy alta Y solo la voy a renovar por un año Pero bueno Y aquí tenemos a Teixeira Teixeira que se va a ir Se va a ir Se va a ir Vete Mira Para lo que le va a subir la oferta Que se vaya Porque el presupuesto de fichaje Lo llevamos bien Y nada Teixeira que se va del equipo Venga Fuera Un jugador que queríamos sacar De hecho el único que queríamos vender En este mercado Y parece No parece no Lo hemos vendido ya Teixeira Sale del equipo Jugador del filial Que lo subí Para hacer la prueba Del tema de la cesión Y que sinceramente No me interesaba Así que nada Fuera Uno menos Vamos al siguiente partido Vale Después de dos empates Nosotros enfrentarnos Fuera contra Villarreal Que no es un partido fácil Es que El calendario que tenemos Es una locura Las diez primeras jornadas Son una locura Y después Como que viene un calendario Mucho más sencillo En fin Vamos a ver Que podemos hacer A jugar a Leñá Había puesto a Arthur Pero a Leñá Está con ganas Está con ganas Lo vamos a poner Munir también Ha tenido minutos antes de Munir No ha tenido tiempo De hacer nada La verdad Y vamos a poner por último A Vinicius Venga Vamos a jugar así No Me vamos a poner a Stones Vale Para rotar un poco ahí A A un Titi Para darle descanso Porque después el Villarreal Viene el Valencia Es que es lo que digo El calendario es una maldita locura 0-3 Ganamos al Villarreal Claro que sí Ganó el Madrid Ganó el Atlético Y seguimos De momento Líderes a 2 del Madrid A 4 del Atlético de Madrid 3 empates tenemos Uno contra el Madrid Otro contra el Atlético Y el tercero de ellos No sé contra quién es La derrota fue contra el Madrid Bruno que sigue subiendo Munir 81 Oye pues muy bien Munir Muy bien Munir Y Bruno que está cedido Y sigue ahí Desatando potencial Eso sí Está desatando potencial Pero no veo yo que suba de media Bueno Vinicius Estrella 2 La venta de artículos De promoción de los partidos en casa Aumentará Bien Esos son más ingresos Perfecto Munir Estrella 2 Munir Estrella Perdón Bueno Obviamos eso Oferta por Mbappé Del Milan No sé si es una broma No no mira No es una broma Es en serio No la verdad es que no La verdad es que no voy a vender a Mbappé ¿Qué quieres que te diga? Tiene cláusula y tal Pero no creo que pague su cláusula Vamos a Venga Vamos a ver las negociaciones A ver Bajar el sueldo de IVA 8-1 Venga Nos lo vamos a jugar Nos lo vamos a jugar Tío Hay que jugársela Porque tenemos 60 millones de presupuesto salarial Que hemos ido ganando desde la pasada temporada Pero aún así No me hace mucha gracia eso de tener que pagar tanto a los jugadores Es que quieren cobrar muchísimo más de lo que cobran todos Todos en general Mira pues parece que voy a poder bajarlos a todos Otra cosa es que ahora acepten todos ¿Vale? Pero por porcentajes de De probabilidad de fichar Parece que van todos bien La verdad 82 casi todos Joder están todos en 82 Tío Vale pues Pues venga Pues 82 todos Oye Ahora solo falta que esos 82 me acepten todos Es lo único que falta ahora Y creo que el Unin ha aceptado negociar Lo veremos ahora Lo vamos a ver ahora Pero parece que ha aceptado negociar Hay algunos jugadores Estos de aquí Estos 4 que están cedidos A los que no puedo renovar Por eso Porque están cedidos Sé que no tiene sentido Sé que lo puedo renovar En la vida real Tú puedes renovar a un jugador cedido Claro que sí Pero aquí pues parece que no En fin da igual A Lunin también lo he puesto tío No sé Estaba aquí Estaba aquí en modo automático ¿Vale? Mientras comentaba estaba en modo automático Creo que sí Creo que también he renegociado con él Bueno Esperaremos a ver si aceptan todas las ofertas Y ya no podemos renegociar más Creo Creo que no podemos renegociar más Y si podemos No creo que Los jugadores Dejen Dejen que toquemos ya mucho El contrato que tienen Vale pues tenemos partido Contra el Valencia A ver A ver A ver el ojeador El ojeador que me trae Lukaku Claro Lukaku es interesante Por supuesto que sí Podría ser un fichaje Lukaku Para la próxima temporada No No A ver Por calidad sí Por calidad sí Pero Tenemos mucha gente ya arriba Creo que no Creo que Creo que no A ver Vamos a hacer rotaciones De Jong Al medio Dembélé Arriba Más Más rotaciones Pues hay que quitar a Messi Deberíamos quitar a Messi Y que juegue Pogba Podríamos jugar con Malcom De media punta Hay más opciones Pero Malcom Oye pues no está mal ¿No? Malcom no está No está nada mal Realmente de media punta Vale pues Podríamos jugar así Quepa Quepa como está Venga vamos a quitar A Tete Stegen también Le damos un poco de descanso Y voy a quitar también Aquí Mitch Ponemos a Semedo Venga 90 de Espíritu Contra el Valencia Y con el liderato Que es nuestro 60 puntos Vamos a por los 63 Contra victoria más Claro que sí 0-1 Ahí está El Madrid Pierde en casa 0-4 Madre mía Hay algunos resultados Que Telita Telita Bueno el Atlético Se pone segundo Cuidado porque ahora mismo Ahora mismo la liga Está abierta Está abierta para los 3 Ahora mismo la liga Es una liga de 3 Vale La pasada temporada La pasada temporada Creo que fue una liga de 2 Si la pasada temporada Fue una liga de 2 Entre Madrid y nosotros Con más de 100 puntos Ambos equipos Pero esta temporada Sin duda la liga es de 3 El Atlético está a 4 El Madrid ahora mismo A 5 Vamos a ver La negociación es otra vez Elogiador ¿Qué me traes ahora? ¿Qué me traes? A Odriozola me traes Claro Pero Odriozola están en Madrid Están en Madrid Odriozola Y además ya tenemos lateral derecho ¿Tú crees que me interesa a Odriozola? ¿De verdad? ¿Este juego piensa que a mí me interesa a Odriozola? Tengo a Kimmich Y a Semedo Odriozola no es mejor que ninguno de los dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el juego? No lo sé ¡Novedades! ¡Uf! 4 rotas Joder tío Joder Antes habíamos dejado Pues un montón En 80 Y ahora estamos en todas Prácticamente en 82 Y fijaos la cantidad que se han roto ¿No? Se han roto 4 negociaciones Increíble Menuda locura Pues ya hay que aceptar ¿Eh? Ya no podemos Negociar más Y ya hay que ir aceptando Pues los que hayan aceptado Porque hay algunos que han rechazado Caso de Caso de no sé Porque esto me está bajando todo el rato A ver Aceptamos aquí a Pogba Venga A Kimmich A Kimmich Hay que Hay que volver a intentarlo Es que me acaban de hacer el lío Me acaban de hacer el lío De forma bastante importante Vale Vamos a dejarlo así Vale 80% Le he bajado de sueldo Después de 3 años A ver que A ver ¿Qué pasa? Dembele Aceptamos a Dembele Venga Ahora os vais a fijar Cuanto va a bajar el presupuesto salarial De hecho ya lo estaréis viendo Está bajando muchísimo Porque los jugadores Están cobrando Pues una millonada Una millonada más Se la cobran ya Que no es poco Venga Vamos a meterla mal A mal con Diva de Stones Quepa Venga Quepa también tío Joder Se han roto demasiadas tío Se han roto demasiadas Y Y no sé por qué Porque estaban todas en un 82 Se han roto 4 ¿4 de cuántas? Pues no lo sé 4 de unas cuantas 4 de unas cuantas Nos lo vamos a jugar aquí a 75 con Sao Vamos a renovar a Vinicius Vamos a renovar a Leña Y Lunin No sé si ha aceptado Lunin parece que si ha aceptado Vamos a bajarle un poco más Venga Total Como vamos a tener que seguir negociando con unos cuantos jugadores No es algo que me importe demasiado Vale Pues en principio El próximo día que avance ahora en el calendario Vamos a ver hasta cuándo tienen contrato estos jugadores Hay algunos que tendrán más Otros que lo tendrán menos Pero ya contra este game vimos que Al renovarlo un año más Se sumaba un año a lo que ya tenía firmado Cosa que me tranquilizó bastante Eh... A ver Nuevo jugador De verdad tío Voy a quitar los ojeadores Sí voy a quitar los ojeadores Que no... Me están trayendo jugadores todo el rato Eh... Paso Paso en serio No activa Fuera los ojeadores tío Eh... Si es que al final los jugadores estos no me sirven Porque O ficho yo a los que me da la gana Buscando en el mercado O ficho jugadores que me decís vosotros Así que... Paso En serio Paso Creo que es este el que me han traído jugadores Pues ya no me vas a traer más Me trae Carvajal tío De verdad ¿Qué interés voy a tener yo en Carvajal? No No, es que No, estaba aquí pensando No, no, no Cero interés Cero interés en Carvajal Bueno, 28 de enero Nos vamos a meter ya en el 31 El último día del... Del mercado Vamos a terminar las renovaciones que nos quedan Que son... 5 Las 4 que han rechazado De la del UNI Y vamos a... A ver ¿Será Igenio Neymar traspasado? Pues no No va a ser traspasado Y menos el último día del mercado ¿Qué tonterías dice el juego este tío? El juego este dice muchas veces... Muchas tonterías Demasiadas La cosa es si las renovaciones me van a... Me van a quitar horas en el último día del mercado No lo sé, eh Yo no voy a hacer negociaciones en el último día del mercado Pero lo que no quiero tampoco es que se rechacen Las renovaciones Por meternos en el último día No sé si eso va a ocurrir o puede ocurrir No sé A ver, aceptamos al UNI Vale, el UNI va a renovar Y ya solo nos quedan estos 4 Más los jugadores que están cedidos Y que tendremos que renovar la próxima temporada ¿Qué vamos a hacer con esos jugadores cedidos? Pues sinceramente la idea Yo creo que es Cederlos con opción de compra A la próxima temporada, ¿no? O bueno, esperar a que... No sé, hasta los 21 o 22 años Y en ese momento cederlos con opción de compra O quedárnoslo, ¿no? Si son jugadores interesantes No sé, no sé Hay que verlo Vale, novedades con Stones Con Kimmich Con el otro Podemos seguir ¿Veis? Esto es lo que no quería Esto es lo que no quería Y es lo que va a pasar Vale A ver Joder, tío A ver, realmente me da igual Porque no voy a hacer nada en este mercado Vale, vale, vale No me quita horas el aceptar el nuevo contrato Pues vale, vamos a renegociar Y ya está Es que esto lo puedo hacer también fuera de mercado Pero no sé Ya que estamos aquí Para que voy a pasar el día de mercado Es que Igual pasando el día de mercado Se rompe esto Tenemos que volver a iniciar la negociación No me termina de convencer, ¿vale? Por eso vamos a terminarlo ya Y fuera, tío Y además Es automático, ¿vale? Nos estamos ahorrando de pasar días Porque lo estamos haciendo todo en el mismo día Porque hacemos una renovación Y al momento pues me la acepta, ¿no? O me la rechaza De momento me han aceptado todas Y espero que esa aún me acepte también la última Vale, pues habéis visto que hemos pasado De 60 millones de presupuesto salarial, creo A 21 Para que veáis, ¿no? Que El tema de renovaciones Joder, se han roto en un 82%, tío Joder, es mala suerte Es mucha mala suerte esto 78 ¿Me lo vas a jugar, no? Venga, 80 80 clavado Queda una hora Queda una hora A ver, dice que el PSG ha mostrado interés en un Titi Queda una hora para el cierre de mercado El PSG no va a pagar la cláusula de un Titi A una hora del cierre de mercado ¿Podemos renegociar? A ver, no que te queda tiempo para negociar ningún contrato Da la jornada por acabada Vamos a ver qué pasa Si salgo del mercado Hay negociaciones de traspaso abiertas Entiendo Entiendo que me está diciendo Las negociaciones de las ofertas que he recibido Que he pasado de ellas Porque no me iba a vender a ningún jugador Espero que me esté hablando de eso Mbappé y Messi En el equipo del mes Vale Y ahora no me digas Que la renovación de Sao Se ha parado Porque entonces Me voy a cabrear mucho Con el juego Porque está mal hecho el juego Si eso ocurre Vale Se han roto contra Stegen Neymar y Mbappé Jugadores que no iban a vender Vale Todos los jugadores que estaban negociando La ampliación de sus contratos Han sido renovados ¿Por qué? ¿Me estás vacilando? Oye, en serio ¿Me estás vacilando? ¿Han renovado a Sao? ¿Han renovado a Sao? Porque les da la gana Ah, pues muy bien Ah, pues muy bien Sí, claro Claro, claro Muy bien Bueno, como veis aquí La mayoría han renovado Esto 2024 2023 Bueno, hay algunos Que no han renovado tanto Pero da igual La cuestión es que Han renovado todos Y ya Solo nos quedan por renovar A los cuatro jugadores estos Y el resto tienen Más de dos años de contrato ¿Vale? Así que De momento No hay ningún problema Con ellos Vale, pues el tema de renovaciones Lo cerramos Ya hasta la próxima temporada Y nada Pues no entiendo Por qué han renovado a Sao Sinceramente Y aquí vemos las ofertas A ver ¿Puedo ver de cuánto era la cantidad? No, creo que no Creo que no Pero bueno Habíamos hecho ofertas Por Teresté en la Juve Por Mbappé en Milán Y por Neymar en Chelsea ¿Cómo he pasado de ellos? Pues los jugadores Se quedaban en el equipo Evidentemente No tenían ninguna intención De que saliesen Vamos al siguiente partido ¿Vale? Es contra el Betis Volvemos ya al tema Al tema de partidos ¿Y consideran esto un clásico? Pues yo no sé Donde está el clásico Un Barça-Betis La verdad Pero los jugadores Están motivadísimos Pero los jugadores Están motivadísimos Para jugar contra el Betis Pues muy bien Oye Y yo que me alegro Tío Vamos a poner a Stones Vamos a poner a Malcom Venga Vamos a poner a Malcom ¿Por qué no? En el medio Podríamos poner a alguien Sí Podríamos poner a Leñada Podríamos poner a Leñada Y listo ¿No? El equipo El equipo muy motivado Para jugar contra el Betis La verdad No entiendo el por qué Pero venga Vamos a saltar el partido Por cierto Tiago 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 Me había olvidado de Tiago Tiago ha bajado de media Tiago Debería ponerlo transferible Voy a ponerlo Tiago ahora Abierto a ofertas razonables ¿Vale? A ver si de aquí Al final de temporada Recibimos una oferta Interesante por él Y ya está Debería De hecho Debería haberlo puesto Abierto a ofertas razonables Desde antes Pero bueno Vamos a ponerlo ahora Y ya está Ya veremos Si recibimos una oferta Por él o qué Vale Debería haberlo puesto antes Igual en el mercado Podríamos haber vendido a Tiago Y traer a otro Pero bueno Da igual Ya lo venderemos En la próxima temporada Y ficharemos un sustituto O no Porque está por ahí Coutinho Pero Coutinho También ha bajado de media No sé No sé Hay que verlo eso Vale Vamos a cargar el equipo Que siempre me lo están cambiando Porque les da la gana Y vamos a poner aquí Aquí vamos a poner A Arthur Vamos a poner a Tiago Más atrasado Vamos a poner a Malcom Otra vez Esto que es otro clásico Oye Cualquier partido Es un clásico ¿No? Para el juego este ¿O qué? Cualquier partido Que juegue Es un clásico Contra el Betis Es un clásico Contra la Sevilla Es un clásico No sé Oye Por mí Por mí bien Yo no tengo ningún problema Aunque todos los partidos Sean clásicos A ver Vamos a poner a A Munir aquí por último Y venga Con este equipo Nos vamos a enfrentar a Sevilla Oye Si todos los partidos Son clásicos Y todos los partidos Los jugadores van a estar Así de motivados Pues mejor para mí Vamos allá Barça-Sevilla 3-0 3-0 Y Madrid que gana El Madrid gana Y que sigue Sigue a 5 El Atlético de Madrid A 4 Vale Pues seguimos Oye Seguimos Tío Seguimos Otro clásico más ahora ¿O qué? No Yo creo que ahora Lo que vamos a hacer Es dejar el episodio Bruno 76 y media Bruno 76 y media Con eso de desatar el potencial Se ha convertido en un jugador Muy interesante Podría formar parte de la plantilla La próxima temporada Ya veremos Ya veremos Que ocurre con Bruno Ya veremos Que ocurre Con Thiago Con Coutinho Y con todos los jugadores La próxima temporada Vale Para eso queda Todavía estamos en febrero Y todavía tenemos por disputar La liga La copa La champions Podemos hacer el sextete Esta temporada Es una locura Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Pues dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adios